En busca de caricias muertas Y algunas esperanzas rotas Me enredé entre sus entrepiernas Y así besando su boca fui Culpable sin pensarlo Un trabajo dulce amargo Solo quiero hablarte claro Tengo que confesarte Anoche me acosté con otra Tu sexto sentido no se equivoca Siempre me pilla cuando le miento No fue intencional, baby, lo siento Anoche me acosté con otra Desperté en otra cama sin ropa Sexo y droga son las noches locas Tu sexto sentido no se equivoca La cabrón que yo a ti te la pegue Por más bien que tu bregue Por más que me cocine y fregue No te acuesta hasta que llegue Y yo con una puta todos los jueves Yeah, otra vez me equivoqué Te juro que me sentí sucio cuando a otra yo toqué Yo no sé ni por qué Ella fue la que vino donde mí Yo no la provoqué Si te quieres ir yo lo voy a entender Tienes mil razones para no volver Me da miedo no volver Me da miedo no volverte a ver Es lo que merezco por infiel Yeah, otra vez me equivoqué Te juro que me sentí sucio cuando a otra yo toqué Yo no sé ni por qué Ella fue la que vino donde mí Yo no la provoqué Anoche me acosté con otra Desperté en una cama sin ropa Sexo y droga son las noches locas Tu sexto sentido no se equivoca Anoche me acosté con otra Desperté en otra cama sin ropa Sexo y droga son las noches locas Tu sexto sentido no se equivoca Sexo y droga son las noches locas Anoche me acosté con otra Amanecimos en un hotel Me bailé con una baby bien durota Tú no vas a entender Por qué tú eres mujer Tú sabías la movie que están a dos por tres No quiero justificarme Tú eres otra cosa aparte Contigo no me protejo Pero siempre voy a cuidarte Después de las notas que cogimos Tengo que confesarte Anoche me acosté con otra Tu sexto sentido no se equivoca Y siempre me pillas cuando le miento No fue intencional baby lo siento Anoche me acosté con otra Desperté en otra cama sin ropa Sexo y droga son las noches locas Tu sexto sentido no se equivoca Yeah, 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 yeah I'm funny, baby, baby, baby D, 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 L, I, MC Hear this music This is Lalo Young Mambo Kings Mambo Kings Flow Factory Au mine Amin You You Gracias por ver el video.